Anteoperaciones en conjunto entre seguridad, agentes de la Policía Nacional, Municipal y Militar del Orden Público, apoyados por la Fuerza Nacional Antibaras y Pandillas, lograron esta tarde el decomiso de más de 500.000 empiras en pólvora que estaba almacenada en un negocio. Informes preliminares indican que la pólvora se encontraba en el interior del comercio ubicado en el barrio Sipile de Comayagüela, donde sería distribuida a diferentes negocios en el Distrito Central. Gracias por ver el video.